Para llegar a la comunidad Taiyoguarina, la travesía empieza a través de un viaje de 5 minutos en Canoa Motor, desde la parroquia Misaguayí. Luego de disfrutar la brisa del río Napo, llegamos a la comunidad, un lugar muy acogedor para compartir un fin de semana con la familia y amigos. En esta comunidad usted podrá ser partícipe de la preparación de la chicha, bebida tradicional de la Amazonía. Así como también degustar de la comida típica, danza y música de nuestro pueblo. Ayaguarina brinda una atención a los turistas nacionales y extranjeros. Ali TV, la televisión pública de Napo. ¡Gracias!